Continuamos hablando de bienestar ocupacional a través de la Sociedad Platense de Anestesiología, quienes semanas atrás entregaron los certificados del Seminario en Bienestar Ocupacional. Para hablar de este tema me acompaña la doctora Agustina Gil, médica residente, quien cursa su residencia en el Hospital Intersonal General de Agudo General San Martín de la Ciudad de la Plata. Doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad encantada de recibir un residente que se está formando en esta carrera tan interesante que es la anestesiología. Y me gustaría que nos cuente cómo han vivido como residentes este seminario que ha preparado la Sociedad Platense de Anestesiología en materia de bienestar ocupacional. Esto que es para ustedes también nuevo, ¿no? Ocuparse de trabajar, pero trabajar bien. Sí, la verdad que yo particularmente estoy muy contenta con el espacio que nos han brindado porque uno empieza una residencia y quizá viene de estar estudiando tranquilo, ¿no? La mayoría en su casa o algunos trabajando, pero la residencia dedica mucho tiempo de tu vida y nos pasan muchas cosas, aprender a trabajar en equipo, estar con un paciente es tu responsabilidad y quizá uno no encontraba un espacio para poder charlar de estas cosas. Y nos han abierto las puertas para que nosotros podamos hablar y nos abrieron la cabeza también realmente, nos enseñaron a pensar y a replantearnos un montón de cosas de generar el sentido de empatía, de volver al origen de lo que es ser médico de acordarnos que tenemos un paciente enfrente nuestro de acordarnos que somos personas, que también pasamos por otras cosas que no es solamente el trabajo lo que nos pasa, comprender el sentido de grupo de poder pedir ayuda y trabajar en equipo y todas esas cosas quizá no estaban presentes nosotros como grupo también estamos muy contentos, hemos mejorado la relación uno sabe pedir ayuda y sabe que eso quizá antes estaba mal visto ahora es un signo de fortaleza, de saber que podés contar con alguien que te va a escuchar, en la sociedad nos han abierto las puertas de esa manera tenemos confianza para poder ir con nuestras problemáticas y siempre nos han resuelto los problemas. Exactamente, la medicina es una ciencia dominante de las ciencias de la salud la más dominante y a veces esta cuestión de pedir ayuda, rosa mucho el ego y muchas veces se ha vivido como un signo de debilidad las nuevas generaciones se están formando con un sentido de fortaleza ante el pedido de ayuda, lo que usted acaba de decir es central porque cambia totalmente el paradigma y además otra cosa que dijo que es muy importante tiene que ver con reconocer al médico al paciente por supuesto en primer lugar, pero reconocer al médico también como persona, que puede tener un buen día, un mal día estar enfermo por tener una gripe, por tener otro tipo de problemática por tener este problema que hoy vivimos y conversábamos con el doctor Marchesti hace un momento, el multiempleo, las problemáticas generales del país nos han llevado en varias profesiones a tomar muchos trabajos para poder vivir dignamente, con una formación de casi 15 años o más de 15 años que tienen los médicos realmente a veces uno se pone a pensar y dice qué tristeza que tengan que tomar tantos trabajos para poder vivir pero bueno, es la realidad que nos toca hoy hasta que la problemática se resuelva el tema del multiempleo lleva a una carga de estrés muy grande y la responsabilidad del médico y esa vocación de servicio de querer ayudar al otro, muchas veces hace que no pare y el anestesiólogo vive de paciente crítico en paciente crítico y muchas veces se enfrentan con la pérdida de un paciente y eso por el vínculo que van estableciendo los deja subjetivamente en una posición que si no media la palabra les hace mucho daño me gustaría que nos cuentes en tu experiencia cómo has vivido, o tu grupo de compañeros cómo han vivido este tipo de problemáticas cómo es poder mediar con la palabra ante una pérdida, ante una mala noticia cómo hacer ese cambio Para nosotros particularmente en nuestro hospital frecuentamos mucho estas situaciones es un hospital de derivación y de emergencias así que atendemos muchas pacientes sobre todo las pacientes obstétricas son quizá las que nos lleguen a nosotros más y desde muy temprano estamos en contacto directo con estas pacientes realmente, te soy sincera nos hemos sido enfriados un poco uno se va acostumbrando realmente a convivir con las situaciones críticas y las termina naturalizando hemos pasado por situaciones difíciles y la charla es entre nosotros entre los compañeros, el apoyo lamentablemente está ahí después uno puede ir a su casa y contarle a un amigo o contarle a un padre pero nadie más que tu compañero va a entender lo que uno está pasando yo a veces me siento desentendida si voy a contarle a mi papá lo que me pasó y no obtenés una respuesta que se obtiene con alguien que sí hace lo mismo que haces vos así que la verdad que el apoyo es de a pares por supuesto, es estar en la misma trinchera como se dice, mucho más en la carrera hospitalaria hacemos 7 cesáreas por día más o menos así que estamos muy en contacto con esa parte del hospital también atendemos politraumatizados hacemos cirugías de urgencia pero a mí particularmente ese es el sector que más me moviliza y la carga de responsabilidad que uno tiene que tener ahí porque hay dos vidas justamente precisamente y eso también lleva a una carga de emoción muy fuerte porque es ese binomio madre-hijo muchas veces en la urgencia en los casos críticos tener que definir dos vidas a veces una hay que saber tener un equilibrio entre lo emocional y la decisión uno ahí tiene que tener mucha actitud para poder contener a esa madre y tener la cabeza en frío distanciada digamos de la situación para poder resolver ese problema a veces uno lo hace automático y después se pone a pensar en lo que puede hacer pero es muy estresante realmente es muy estresante tenemos que tener mucha compostura para poder estar frente frente a esos pacientes así siendo personas y en ese momento crítico también nosotros tenemos que resolver algo en muy pocos minutos anestesia es una especialidad que se caracteriza por toma de decisiones rápidas quizá otras y otras especialidades dan un poco más de tiempo a resolver los cuadros y nosotros no podemos fallar eso es una carga de estrés mayor debemos resolver la situación así que esas cosas nos movilizan y yo estoy realmente agradecida por este por este seminario que nos han abierto la sociedad platense para poder charlar de esto y nos hemos sentido mejor hemos afianzado la confianza como grupo dentro de hacernos amigos con los chicos de los otros hospitales saber las experiencias de cada uno y eso nos ha nos ha nutrido así que bueno estamos muy contentos si realmente que dentro de este grupo tan joven también a veces suceden situaciones muy difíciles sé que han tenido que afrontar la pérdida de un compañero es muy joven y de una situación dolorosa uno pasa la mayoría de sus días y de sus horas de todos los días en el hospital compartiendo y conviviendo con tus compañeros de trabajo es inevitable no generar un lazo así que la carga emocional y la pérdida de Facundo es muy importante no quiero opinar mucho más del tema pues moviliza y es muy delicado y quiero el mayor respeto para él por supuesto por supuesto y para todo el grupo para todo el grupo de compañeros que han atravesado esta situación tan difícil y fundamentalmente a Facundo y a toda su familia nuestro mayor cariño y apoyo en este momento recordamos a Facundo también con muchísimo cariño muchas gracias bueno Agustín ha sido un gusto conversar con usted un placer escuchar una médica tan joven con tantas responsabilidades y que haya elegido esta carrera que tiene que ver con sostener la mano de aquel que confía la vida que es el paciente en el caso del anestesiólogo y bueno le agradecemos muchísimo su visita y las puertas de este estudio están abiertas para todos ustedes muchas gracias para escucharlos precisamente en todas las distintas historias de vida en el marco de ser anestesiólogos muchas gracias gracias